De acuerdo con datos del Inegi, la inflación tuvo su mayor salto en al menos los últimos 14 meses, marcando un 5.61% anual en la primera quincena del mes de julio. El último dato hubo un repunte de hacia 5%, si bien comenzó un periodo el año pasado desinflacionario, creo que en México sigue la presión a la alza, esto ha hecho que los bancos centrales, en el caso del Banco de México, a pesar de que ya es un recorte, siga manteniendo las tasas del nivel actual. Esta fue la tercera quincena en la que la inflación general se aceleró. Además, el 5.61% anual es la más elevada en 14 meses, desde la segunda quincena de mayo de 2023, cuando fue de 5.67%, impulsada por el repunte en los precios de las frutas, verduras y energéticos. Una menor demanda en el consumo, que fueron los datos que se presentaron, los últimos datos que se presentaron donde se aceleró el consumo, podría estar beneficiando al tema inflacionario. ¿Por qué? Porque a menor demanda, creo que también los precios pueden tender a subir en menor medida. Entonces, creo que sí podrá haber un estancamiento ahí de la inflación. No creemos que suman las tasas de interés, pero tampoco creo que veremos un recorte de tasas en la siguiente reunión del Banco de México. El índice nacional de precios al consumidor también mostró un incremento del 0.71%, desde el 0.53% al cierre del mes de junio. Este repunte quincenal es el más elevado para un mismo periodo desde 1996, de acuerdo con cifras del INEGI. Si comienza a moderarse la inflación, al menos estos dos datos más, no descartaremos que en el año se den al menos uno o dos recortes en la tasa de interés, que esto sería benéfico para la economía mexicana porque las personas y las empresas accederían a créditos más baratos. Si tienen la capacidad de ahorrar un poco de dinero, pues seguir invirtiendo en instrumentos de corto plazo, instrumentos libres de riesgo como los CETES. Eso es lo que podemos sugerir para que las familias sigan cubriéndose contra la inflación. El experto en economía comentó que es importante contrarrestar de alguna manera la presente inflación que atraviesa el país, así como de estar pendiente de las recomendaciones de las instituciones que vigilan los intereses, de las y los consumidores. Habrá expertos en finanzas personales que recomienden como eliminar gastos hormigas y comparar precios, etc. Pero bueno, eso ya los expertos en finanzas darán su punto de vista, pero desde nuestra visión, pues sí, lo que siempre sugerimos es poder contrarrestar la inflación con una inversión en activos financieros. Para alertar Chiapas, Eric Chandomi.